Ahí está, qué ansiedad la del equipo, todos quieren ser parte de la gala. El año pasado ya estuvimos nominados con tu permitido del fin de... ¿No te tocó, Marcos, ir a la gala el año pasado? ¿O sí? ¿No recuerdas de viaje? No, no estuve esa fecha. Pero estuvo parte del equipo, estuvo Anabel. Estuvo Camila, Anabel, Laila. ¿Lola estuvo? Lola no, estuvo Rubén. Rubén, la pasaron muy lindo, comieron muy rico, tomaron mucho. Y sobre todo estuvieron ahí charloteando con todos y con todas las estrellas de la zona. Acá la región, premio VIP, premia no solo a la televisión, la radio, sino también al espectáculo en sí. Hablamos de producciones, de música, videoclips, muchos amigos, conocidos, nominados en diferentes rubros, compitiendo o compartiendo la terna por ahí entre amigos, colegas, eso también hay que ver, ¿viste? Que no se pelee nadie. Que no se pelee nadie y nosotros por eso estamos haciendo contacto con todos nuestros competidores en la misma terna para conocernos que esa es la iniciativa más allá del premio de ganar o perder, sino también poder conocer y poder mostrarles también a ustedes la propuesta de nuestra competencia para que sepan por qué hacen, la verdad que creo que hay que celebrar y agradecer y festejar sobre todo el trabajo que hay detrás de cada producción, de cada programa. Así que así como nosotros hay otros que no solo en Corrientes, sino también en otras provincias. La región, la región completa acá, sobre todo compartiendo televisión, que es lo que amamos a hacer. Este rubro, mejor programa en detenimiento, está en vivo para charlar con nosotros. Diego Gax, buen día, desde Misiones, correntino él, pero triunfando en la provincia vecina. Buen día. Hola. Hola chicos, ¿cómo andan? Hola, Diego. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Pero bien, bien, bien. Contento, recién escuchaba lo que decían, sí, estamos muy felices por esta segunda nominación con Mandalo por WhatsApp, un programa diferente, diferente desde el arranque, digamos, con la idea, un programa que vino a plantear a Misiones, les cuento, una forma nueva de hacer televisión porque en definitiva nos hacía ese tipo de entretenimiento, cinco pibes, que somos cinco chicos, que estamos ahí al frente de una pantalla, llevando sketch, llevando personajes, disfrazándonos, haciendo distintas cosas diferentes a lo que se hacía y bueno, con esa idea que estamos hace ya tres años casi, haciendo el programa ininterrumpidamente, salvo dos semanas de pandemia, las dos primeras, después ya volvimos y estuvimos al aire hasta ahora, casi sin recreo, digamos, porque estuvimos todos los veranos también, así que re contento porque, porque bueno, porque es lo que, como recién decías, más nos gusta hacer, televisión, así que bueno, felices, felices por eso. Y luego, de manera ininterrumpida, tres años ahí laburando, produciendo, conduciendo, Correntino, Diego, lo estuvimos charlando de Ituzangó. Sí, 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 en realidad soy de allá, soy de Corrientes, capital, nací allá, tengo mi familia, creo que me están mirando, así que les mando un cariño grande. Sí, soy de allá, soy Correntino, pero me fui a vivir a Ituzangó desde muy chico y hace ya nueve, criado, criado, malcriado en Itu y hace nueve años estoy acá en Misiones, estuve, viví en posadas, siete de estos nueve años y hubo dos años más que estuve en una localidad acá que se llama El Dorado, también trabajé como periodista y un poquito más ya metido en otras cosas, judiciales y un poco más de rigor, pero bueno, estuve por todos lados. Qué bueno, Diego, bueno, me gustaría saber, hoy arrancaste mencionando que con este programa vinieron a imponer algo nuevo, un poco más de frescura, vos desde el lado de comunicador, qué desafío tuviste en esta, bueno, nueva era de comunicación. Claro, recordemos, él como periodista por ahí venía de algo más rígido y entretenimiento, tiene sus desafíos porque tenés que descontracturarte totalmente, salir ahí de la estructura del formato y darlo todo. Sí, fue totalmente, fue un desafío, así como lo dicen, el desafío fue total, arranqué la primera parte, digamos, ese primer año, esos primeros dos, tres meses fueron cruciales para mí, me tuve que acostumbrar, desacostumbrar a lo que yo venía haciendo y acostumbrar a algo nuevo y encima después vino la pandemia porque el programa tenía mucho de jugar, de tocarse en el sentido de hacer juegos, por ejemplo, en donde, no sé, nos empujábamos, hacíamos cosas y después viene la pandemia, ustedes recordarán, creo que desde la pandemia hasta ahora ha quedado esto de la distancia, tenemos todos distancia ahora, no sé si se dieron cuenta, cada vez nos, estamos, ya es algo que quedó, bueno, nada, fueron todos desafíos y fue, nada, volver a aprender a hacer televisión de otra manera y bueno, también... Desde el entretenimiento. Sí, 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 tal cual y también aprender a... El timing, claro. Es otro timing, es otro feedback, la gente responde de otra manera, al comienzo costó mucho ese primer año acá en Misiones, en realidad hay en la región porque también el programa se ve en Formosa, se ve en Corrientes. Entonces, al comienzo no había tanta buena onda, digamos, por parte de algunas personas que recibían el programa, pero bueno, de a poco nos fuimos metiendo en las casas y hoy estamos, creo que bien posicionados, la gente ya reconoce el programa, reconoce la canción del programa que es nuestra también, está hecha por nosotros, reconoce el blog. Tienes músico, tenés mucho músico, ahí está, mirá. Y acá, mirá, bueno, tengo varias cositas. Bien, ¿y cantás también? Yo hice las canciones de Mandalo, ahora me voy a cantar, pues sí, pero hice las canciones del programa, así que, bueno, bueno, es todo hecho a pulmón, pero con muchas ganas, con muchas ganas. Y son el equipo de amigos, Diego, los charlamos, son todos, se llevan muy bien, ahí los chicos todos de la misma edad también, está bueno eso. Logramos armar un equipo que, bueno, nos conocíamos antes del vivo, nadie se conocía y ahora somos súper amigos, digamos, o sea, somos amigos, nos llevamos bien, pero bueno, tenemos todo buena onda también con los chicos, hay mucha gente trabajando en el programa. Fíjense, somos cinco al aire, siete en realidad, porque hay un panelista que viene tres veces a la semana, otra movilera, una movilera que es azul, pero después hay un equipo gigante, tenemos dos productores, tenemos tres productores, tres asistentes de producción y un sinfín de compañeros y compañeras que están en el sector de cámaras, técnicas, hay como 15 personas en conjunto trabajando en un vivo y eso, nada, eso es para destacar porque por suerte, estoy también muy contento. Sí, hay mucha, 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 hay una linda infraestructura, tanto de cuestiones técnicas y tecnológicas como también de personas y de personal, digamos, que vamos armando para que nosotros cinco podamos estar lo mejor posible ahí al aire, digamos. Es el recurso humano. Es el trabajo de mucha gente, claro. Exactamente, es el recurso humano al que hace el resultado total, por supuesto, y siempre lo que estamos detrás y delante de cámara, lo que hay que resaltar es el equipo que está detrás, el que hace que funcione lo que está delante, eso es... Tal cual, tal cual, una hermosa estructura y también una hermosa apuesta. Sí, 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 la verdad es que viendo, sin ánimos de comparar ni nada, pero viendo cómo está el panorama de medios, no solo a nivel regional, sino también a nivel nacional, creo que Canal 12 está logrando imponer una forma de hacer televisión con mucho dinamismo, con multiplicidad de cámaras, con un juego con grúa, con dron, con un montón de cosas que, nada, está innovando a nivel tecnológico y eso también se ve en la apuesta, con pantallas grandes, tenemos, no es tan grande el estudio, el estudio mayor, sin embargo, está en su totalidad. Sí, tiene pantallas en todos lados, digamos, y nada, esas son cosas que la verdad que hacen que uno vaya contento a trabajar, porque a ustedes les pasará lo mismo cuando uno tiene un lindo lugar, quiere ir a trabajar. Nosotros, aparte, sabemos lo que es ser autogestivo, ir por el lado de querer mostrar, querer contar, decir algo. Acá con Me Gusta Argentina nos encanta viajar, no solo mostrar nuestra provincia, el interior, los esteros, todo lo lindo que hay a nivel cultural y natural en nuestra provincia, sino también ir a las provincias vecinas. Ya estuvimos por misiones en las cataratas, anduvimos también con el sombrero. Pero bueno, vamos a estar ahí visitándote dentro de poco, en el piso, jugando un poco. Cuando vengan, dale, cuando vengan, me avisan, me mandan un mensaje, che, vamos, y ahí los invitamos y de paso les damos un paseo. Hay mucho para conocer. Ya somos amigos, Diego, eh. Ahora no hay competencia. Olvídense, olvídense, no, pero no, no hay competencia, es todo lo contrario, es todo lo contrario. Vieron, vieron que esto es una, somos una gran familia, hacemos todo lo mismo, lo que nos gusta y bueno, obvio que están invitados cuando quieran. Encima entre correntinos. Encima entre correntinos. Tal cual, tal cual, totalmente, totalmente. Y, Dieguito, ¿cómo se vienen preparando para la gala de Zona VIP? La pilcha, todo. Bien, bien, mirá, ahora estamos en la etapa de organización. Mirá, el año pasado nos pasó algo particular y les cuento. Son bastantes horas hasta Resistencia y tuvimos que ir y venir en el día porque teníamos una reunión, una cuestión de coincidencia del destino, cosas que no hubiésemos esperado. Pero este año la idea, la intención, si se puede, es tratar de agarrar, somos varios los nominados, así que agarrar una buena combi, ya nos estamos organizando y nos vamos todos juntos en combi, así no tiene que manejar nadie, nos despreocupamos de eso y bueno. Buscar un conductor, claro, un conductor responsable. Un designado ahí. Un designado, sí. Es el golazo. Y después la pilcha es el otro tema, cada uno está viendo cómo va y qué lleva de diferente respecto del año pasado. Sí, porque la alfombra roja ahí es un gran desfile de escucharme de altos diseños. Totalmente, totalmente. Así que bueno, vamos a ver cómo nos preparamos. Tenemos tiempo todavía, tenemos tiempo, así que vamos de a poco. ¿Quiénes del equipo se vienen para Corrientes? Para Resistencia, perdón. Mirá, por lo que tengo entendido, por lo pronto seguramente vamos a ir los cinco que estamos en piso. Octavio Rodríguez, Octavio Rodríguez. Gizzy Keller, que también está nominada como mejor influencer publicitaria. Bueno, voy yo. Van las dos gemelas, no sé si las vieron. Son dos hermanas gemelas que son DJ y además que están rompiéndola también. Y bueno, vamos los cinco y después, bueno, los demás planteles que seguramente van a ir, los chicos de Antisiesta, Entre Amigos, sé que va la gente del Mediodía, sé que va la gente del Resumen. Bueno, hay un montón. Hay muchas nominaciones para el 12 en sí como canal. Nosotros nos vamos a estar conociendo ahora, en breve, en un mes. Si no, nos vamos todos para Misiones o vienen ustedes acá para Los Esteros, algo hacemos. Pero algo tenemos que hacer, sí, sí o sí, sí o sí. Nos tenemos que conocer, obvio, obvio que sí. Un gustazo, Diego, la verdad, un placer. Como correntino, todos los éxitos y que gane el que más votos sume. Gracias, igualmente. Gracias por invitarme. Y bueno, éxitos. Y nos vemos en unos días, nos falta tanto. Así que nos vemos. Pasa volando. Sobre todo, mucho éxito. Y nos quedamos con que quizás no ganamos un premio, quién sabe, pero ganamos un amigo, una amistad. Así que con eso es lo más valioso. Así que gracias, Edito. Lo más importante. Gracias, Edito, por su tiempo. Buen día. Y saludos ahí a todos los chicos de Mandalo por WhatsApp. Programón. Gracias, gracias. Abrazo grande. Abrazo grande a la gente de Corrientes. Gracias, Diego. Ahí está, ¿eh? Qué lujazo nos dimos. Y nos vamos a seguir dando el lujazo de conocer a todos los que comparten la terna en el rubro de televisión, mejor programa de entretenimiento regional con nosotros. Y bueno, estamos en carrera, estamos en carrera para sumar a otros. Estamos en carrera, así que por favor, les recordamos a todos ustedes, a lo largo de todo este mes, bueno, septiembre y octubre, vamos a estar mostrando el contenido y el trabajo y a diferentes representantes de, bueno, nuestras competencias, se podría decir. Pero sobre todo, invitarlos que se pasen por el Instagram de Zona VIP, vayan a una publicación donde, bueno, están ahí todas las nominaciones de los programas a mejor programa de espectáculo, arroben a mg.contenidos y también pásense por la web de Zona VIP y votennos. Exactamente. Y hasta las 12 seguimos acá tratando de ser el mejor programa de entretenimiento a nivel regional con Me Gusta Argentina, Sevil y Luz Vigo con toda la música y viajamos hasta Jujuy con Mal Malilar. Tras la pausa. Ya volvemos.